Si miras los largos caminos por donde mi triste huella se fue, verás que manchó sus flores, con sangre viva mi padecer. Verás que manchó sus flores, con sangre viva mi padecer. Si escuchas mi dulce guitarra, en ella dormida te soñarás. Tu sombra será un pañuelo sobre la samba que ya se va. Si andando, andando, niña, un día mis ojos te ven pasar. El llanto que voy llorando en los senderos florecerá. El llanto que voy llorando en los senderos florecerá. Mi voz y la tuya perdida se van al olvido por el ayer. Mi pena como un pañuelo llora en la samba su atardecer. Mi pena como un pañuelo llora en la samba su atardecer. Mi pena como un pañuelo llora en la samba su atardecer. Mi pena y tu lento recuerdo porque no me quieren se quieren ya. Mi pena le das sus penas si tu recuerdo su soledad. Mi pena le da sus penas y tu recuerdo a sus monedas Si andando, andando, niña, un día mis ojos te ven pasar El llanto que voy llorando en los senderos florecerá El llanto que voy llorando en los senderos florecerá